muy buenas amigos qué tal todos por ahí espero que se encuentren súper pero súper bien bienvenidos a photoshop no comen mi nombre es víctor y en el día de hoy vamos a hacer una restauración fotográfica utilizando los neurofilters pero también vamos a experimentar con la inteligencia artificial de photoshop es decir con el relleno generativo así que no te muevas de ahí porque vamos a comenzar y bueno amigos ya estamos aquí como pueden ver ya tengo la fotografía que voy a utilizar es una foto que he descargado de google y bueno dejaré el link en la descripción del vídeo y para comenzar lo primero que vamos a hacer es duplicar esta capa así conservamos la original y voy a renombrar cómo desaturar porque es precisamente lo que vamos a hacer vamos a desaturar esta imagen así que vamos imagen ajustes y seleccionamos desaturar aunque también podemos usar el comando control más shift más y ahí me gusta desaturar la imagen porque creo que ayuda bastante a la hora de restaurar y bueno cómo vamos a restaurar esta imagen pues con los neural filters así que vamos a abrir los neural filtros y en la parte inferior podemos ver que tenemos la opción de restauración de fotografía esta es una herramienta bastante interesante ya que hace una gran parte del trabajo por nosotros así que vamos a activarla esperamos a que procese la fotografía y bueno una vez ya terminado podemos ver que ha mejorado bastante la foto y también la cara aunque todavía tenemos margen de mejora me gusta reducir la mejora de cara ya que me gusta preservar un poco de textura y también voy a subir la reducción de rasguños esperamos a que procese nuevamente nuestra fotografía y como podemos ver eliminado prácticamente todos todos los rasguños veamos un antes y un después y bueno es impresionante hay otros ajustes que también te quiero mostrar por si estás interesado en experimentar con ellos como por ejemplo la reducción de ruido yo en este caso no voy a utilizar nada de aquí porque no tengo problema de ruidos y ni tampoco de color ni semitonos ni estas cosas así que voy a seleccionar la salida y para eso voy a seleccionar una nueva capa ahora ya podemos pulsar en ok y esperamos a que guarde nuestra fotografía mejorada muy bien voy a renombrar esta foto como client o limpieza ponlo como quiera y si vemos un montón después es fantástico algo que suelo hacer es volver a realizar este proceso pero solamente utilizando la opción de reducción de rasguño por si se nos queda alguno más por ahí esperamos a que procese nuestra imagen nuevamente y si estamos satisfechos ya podemos dar en ok para guardar nuestra imagen y bueno una vez ya guardada nuestra imagen voy a renombrar como client 2 así sé que es otra capa que ha sido restaurada y bueno el siguiente proceso si lo voy a hacer de manera manual porque como vemos quedan algunas imperfecciones así que lo que haré será duplicar con control más j y voy a renombrar como client 3 y para hacer este trabajo voy a utilizar una de las nuevas incorporaciones de photoshop como la herramienta quitar así que la seleccionamos algo que suelo hacer es desmarcar la opción de quitar después de cada trazo así puedo hacer varias selecciones y una vez que haya realizado estas selecciones ya puedo decirle a la herramienta que haga su trabajo y procese las selecciones que he realizado y bueno una vez hecha las selecciones como comentaba anteriormente ya puedo dar clic aquí para que esta herramienta haga su trabajo y bueno como podemos apreciar ha hecho un trabajo fantástico en muy poco tiempo me parece una herramienta muy efectiva tal vez más que rellenar según contenido algo que suelo hacer es aplicar y utilizar nuevamente esta herramienta hasta quedar satisfecho con el resultado y bueno fíjense si vemos un antes y después vemos que de manera manual hemos eliminado bastantes imperfecciones que la herramienta eliminar a junio no había podido quitar bueno a continuación vamos a pasar a dar color y para eso vamos a utilizar también los neural filters y como podemos ver aquí tenemos la opción de colorear así que también vamos a activarla y veamos lo que nos ofrece ya que esta es una herramienta que de manera inteligente nos dice qué color utilizar en cada zona como podemos apreciar pero no todo es color de rosa y como podemos ver tenemos algunas inconsistencias en el color pero no os preocupéis yo tengo un método muy sencillo para solucionar esto pero antes me gustaría mostrarte algunos ajustes que también ofrece esta herramienta como perfiles de color y también ajustes de saturación reducción de artefactos de color y de ruido pero yo como anteriormente no voy a utilizar estos ajustes y simplemente voy a marcar aquí como opción de salida salida como nueva capa de color y una vez activado esto ya podemos pulsar en ok para guardar nuestro color bueno como puedes apreciar ahora tenemos una capa que está en modo color vamos a ponerle color también color 1 y para corregir estas imperfecciones en el color vamos a crear una nueva capa vamos a ponerla en modo color y vamos a renombrar como color 2 ok y bueno ahora ya tenemos una segunda capa de color donde vamos a corregir las imperfecciones que vemos para eso seleccionamos nuestra herramienta de pincel un consejo que te voy a dar es si no usas una tableta gráfica un ratón que ajustes el flujo y también ajustes la opacidad si lo necesitas ok y bueno como vamos a corregir el color pues muy fácil con nuestra herramienta de pincel seleccionado si pulsamos la tecla al podemos tomar muestras así que tomaremos muestras de las zonas cercanas al color que queremos corregir y simplemente pintamos esto podemos hacerlo ya en toda nuestra imagen y bueno si vemos un antes y un después ahora podemos apreciar que hemos corregido de una manera muy sencilla estas imperfecciones de color que teníamos finalmente vamos a agrupar estas dos capas pulsando control más G renombramos como color y así ya sabemos que tenemos todo el color dentro de este grupo y bueno y una vez hecho esto ya podemos pasar a utilizar el relleno generativo para crear más detalles pero antes me gustaría pedirte que si no estás suscrito a mi canal te suscribas actives la campanita me es un like y un comentario porque esa es la gran motivación que tengo para seguir creando contenido de calidad para todos ustedes y también me ayudas a crecer como canal y bueno una vez dicho esto ya podemos pasar a lo importante que es utilizar el relleno generativo para darle más detalle a nuestra restauración pero antes vamos a unir todas las capas visibles con control más mayúscula más almas y una vez hecho esto vamos a mostrar la barra de tareas contextuales para poder utilizar el relleno generativo ok bueno hace poco es un tutorial de retoque de piel utilizando también esta herramienta así que vamos a seguir esos pasos y lo que vamos a hacer es utilizar la herramienta de máscara rápida así que vamos a activarla y una vez hecho esto vamos a modificar el color frontal y como podemos ver dentro del selector de colores aquí tenemos unas siglas y entre ellas vemos la B que representa el brillo del color aquí podemos trabajar con un brillo entre un 50 y un 20 por ciento y esto tendrá mucha influencia en el resultado final que nos dé el relleno generativo en este caso utilizaré un 20 por ciento pero es bueno variar este valor para obtener distintas variaciones bueno para rellenar nuestra imagen vamos a seleccionar el bote de pintura y hacemos clic sobre nuestra fotografía y ahora ya podemos desactivar nuestra herramienta de máscara rápida y como podemos ver ya se nos ha activado el relleno generativo así que vamos a hacer clic sobre este y ahora es cuando debemos escribir el prom que deseemos yo he hecho distintas pruebas en este caso voy a poner piel suave y voy a poner no abuela ya que siempre me generaba imágenes de personas mayores y es algo que en esta imagen no queremos esperamos a que genere las variaciones y como podemos ver aquí nos ofrece tres resultados echemos un vistazo y a ver cual nos convence más y bueno en este caso me quedaré con este último de aquí creo que es el que más se asemeja así que vamos a fusionarla con nuestra imagen para eso seleccionamos la máscara de capa de la imagen que nos ha generado vamos a imagen aplicar imagen y pulsamos en ok así de simple y como podemos apreciar mágicamente se ha fusionado de una manera estupenda ok pero bueno hay partes que a lo mejor queremos y otras que no como eliminamos las que no queremos y nos quedamos con las partes que sí pues muy fácil con nuestra herramienta pincel seleccionamos un color blanco y cuando pintemos con este color blanco mostraremos la imagen que nos ha generado la inteligencia artificial por lo contrario si lo que queremos es eliminar algo que nos ha generado la inteligencia artificial pues seleccionamos el color negro en este caso los labios quiero que se mantengan los labios originales igual que los ojos ya que son rasgos característicos y no quiero alterar los demasiado y bueno una vez hecho esto vamos a unir todas las capas visibles nuevamente con control más mayúscula más al más e y vamos a repetir entonces los pasos anteriores esta vez podemos escribir nudos prom y generar distintas variaciones para conseguir imágenes lo más fieles posible a nuestra imagen original y también a la vez es conseguir mucho más detalle y bueno como podemos ver aquí ya tengo la imagen finalizada donde hemos conseguido mucho más detalle en la ropa también el cabello y en la textura de la piel bueno que vamos a hacer a continuación pues agrupar estas capas y vamos a renombrar como detalles finalmente vamos a unir todas nuestras capas visibles convertimos esta capa en un objeto inteligente porque vamos a hacer los ajustes generales con cámara RAM además de cámara RAM utilizaré también un ajuste de curvas y un filtro de máscara de enfoque y ahora para terminar ya podemos hacer un antes y un después y de esta manera comparar el trabajo que hemos hecho con nuestra imagen original y bueno amigos esto ha sido todo como hemos visto hemos restaurado una fotografía utilizando los neural filters pero también la inteligencia artificial de photoshop espero que este vídeo le sea de mucha ayuda para todos ustedes como siempre digo no olviden suscribirse dejarme sus comentarios un like si te ha gustado este vídeo mi nombre es víctor y nos vemos en el próximo tutorial chau amigas chau amigos chau chau amigas 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 ch